El día casi Con la empa básica y toniante Pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar Bailar pegadito Con el mundo calladito Cantarnos el dolor Pa' que se vuelva chiquito Al sudar sobre los peros Que nos queremos, eso ya lo sabemos Que se marche ese rencor Cuando nos miramos, todo sabe mejor Si uno pone la casa, el otro pone la sal Los dos tenemos el alma tomagullada Cogimos caminos que no se hacen chocar Tras el choque en la caricia nunca puede faltar Si uno pone la cama, el otro trae el vendaval Parece que busquemos que esto no se haga mal Porque cogimos este camino con final Si siempre hacemos trampa pa' volvernos a amar 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 Tus ojos cerrados y mi herida abierta Corazón equivocado en las manos correctas Vestigios de mi cuerpo en tu paladar Buscando una excusa pa' volvernos a amar Aunque todo esté mal Tú me alivias las penas Baby, siempre al final Todo vale la pena Por volverte a tocar Por volverte a besar Pa' bajar por tus curvas sin acelerar Porque conozco el punto donde te derrites Y tú sabes cómo hacer que no me quite Me gusta que me mires a los ojos y que sigas Pa' mover el punto en que te descontrolas Sé que por mí te mueres aunque a nadie se lo digas Pero busco una excusa cuando te sientas solo Pa' volverlo a amar Pa' volvernos 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 a amar